continuando con esta serie de vídeos breves en este caso vamos a tratar el tema de estructuras metálicas estamos alternando hormigón y metálicas y vamos a complementar el vídeo que vimos hace unos días atrás del pandeo del cordón inferior de una cabreada cuando está solicitado a compresión por el efecto de las cargas de peso propio más la succión del viento y como los software interpretaban esa situación y consideraban los puntos no desplazables para hacer el diseño de dicho cordón veremos ahora otro aspecto que tiene que ver con el anterior cuando diseñamos una estructura metálica se nos presentan varios temas a evaluar si el proceso de diseño utilizamos durante el mismo un software que aparte se encarga de verificar o diseñar las secciones o sea lo hace en forma automatizada es un paquete cerrado los aspectos que deberemos analizar son necesariamente mayores hasta que tenemos una certeza de cómo opera el mismo sí entonces una vez que tengamos la claridad sobre cómo opera tendremos entre otras cosas determinado su campo de aplicación en el vídeo anterior que tratamos el tema evaluamos el diseño del cordón inferior de una cabreada comprimida bajo algún estado de cargas asociado con el viento por ejemplo una combinación típica 0.9 d peso propio más 1,6 omega viento donde frecuentemente para pendientes del techo no superiores a los 30 grados y en general la solicitación que genera el viento sobre la estructura en estructuras cerradas es de succión a barlovento a barlovento y sotavento en el presente vídeo vamos a evaluar la situación de pandeo del cordón superior si del cordón superior sobre el que apoyan las correas de techo al cual se fijan la chapa de cerramiento con aislación por ejemplo bajo un estado de cargas 1,2 de demás 1,6 de ese donde ese puede ser la carga de nieve si podría haber sido la r sobrecarga de uso del techo pero para azoteas no accesibles normalmente en este tipo de estructuras la carga relevante más que la r es ese de existir para analizar el pandeo y sus longitudes tenemos que en el plano la distancia a considerar no presenta mayores dificultades entre nudos de la barra comprimida del cordón entre dos puntos de montantes o diagonales esos nudos constituyen la longitud de pandeo en el plano el tema está para el análisis del cordón del pandeo normal al plano donde a veces se puede presentar confusión ¿cómo lo definimos? es decir, estamos trabajando con este programa ¿el programa por defecto toma todos los nudos indesplazables? no sé cómo trabaja el programa de ustedes eso lo deberán saber ustedes si es así, uno tendría que hacer una primer corrida y observar la distancia, la longitud del cordón comprimido y todos los nudos que estén comprometidos en esa zona del cordón comprimido eliminar esa restricción para el cordón inferior eso quedó creo claro en el video previo ahora, ¿cómo definimos la longitud de pandeo normal al plano del cordón superior? el cordón superior normalmente con un diseño habitual tratamos de que las correas apoyen sobre los nudos como vemos en esta foto y eso puede hacernos pensar que la distancia normal al plano de pandeo del cordón superior cuando está comprimido es la distancia entre correas ¿por qué? porque esos puntos están vinculando los nudos de las distintas cabreadas enfrentadas ¿pero eso realmente es así? ¿es válido? bueno, a la derecha podemos observar lo que pasaría si solamente tuviéramos correas vinculando los nudos cuando el cordón comprimido esté fuertemente comprimido y tienda a salirse de su plano como los demás cordones van a estar en una situación semejante la tendencia es a una inestabilidad global a un movimiento general de los cordones hacia un lado u otro las correas lo único que harían es que esa deformación general se mantenga constante entre nudos pero no la evitarían ¿sí? ¿cómo la podemos evitar? colocando como vemos a la izquierda montantes y cruces de San Andrés los montantes los montantes serán los elementos que junto con las cruces permitirán rigidizar un vano y la distancia entre montantes va a definir entonces la distancia de pandeo normal al plano del cordón superior acá es el mismo dibujo donde presenté en rojo los elementos que denominan montantes son elementos que están ubicados en el plano superior a nivel de las correas que pueden constituir elementos tan simples como una doble correa conformando un tubo estructural que tienen que tener la capacidad de tomar compresiones con una luz de pandeo igual al módulo entre cabreadas tipo supongamos el módulo 5 metros, 6 metros entonces esos montantes acompañados de las respectivas cruces de San Andrés van a configurar entonces los puntos donde están ubicados los montantes puntos fijos para el cordón superior comprimido podríamos no colocar las cruces si esos montantes fueran apoyados en columnas extremas sobre el fondo en frente rígidas que pudieran tomar las fuerzas horizontales que tienden a inestabilizar el cordón que están en el orden de un cienavo de la fuerza de compresión máxima sobre el cordón acá vemos nuevamente el esquema de montantes en rojo las cruces no están marcadas salvo en el vano vertical las correas no figuran en el dibujo acá vemos un esquema de montantes y cruces entonces por ejemplo en esta estructura el cordón superior de la cabreada para un esquema de cargas D más L como la cabreada tiende a estar vinculada a la columna como simplemente apoyada sería la distancia de pandeo normal al plano igual a dos veces el módulo en el plano son dos vanos acá lo vemos en planta por lo tanto para cerrar el tema que es simple la longitud de pandeo normal al plano de la cabreada del cordón superior comprimido sobre el cual apoyan las correas no se define por la distancia entre correas que suelen apoyar sobre los nudos sino por el contrario se define por la distancia entre puntos no desplazables normales al plano usualmente podemos constituirlos como hemos visto en los dibujos anteriores entonces habrá que ver cómo opera nuestro programa de diseño automatizado y cómo indicar el programa cuáles son los puntos indesplazables porque puede ocurrir eventualmente que si no se lo indicamos el programa tome como puntos indesplazables la distancia entre nudos que como vimos va a ser bastante menor a la distancia real y y y